Hicimos aquí en el Poli la feria de empleabilidad y prácticas, liderada por Vanessa Galeano y articula tres áreas fundamentales. El área de prácticas para los estudiantes, el área de empleabilidad o de graduados y el área de la ORI, que es toda la oficina de relaciones internacionales. Lo que hicimos fue convocar a muchas empresas interesadas en nuestros estudiantes aquí en el Poli y en nuestros graduados para que intercambieran más información, en donde el estudiante pudiera recibir qué posibilidades hay de prácticas y nuestro graduado de empleabilidad. Lo que buscamos prácticamente con los estudiantes es que vengan a conocer nuestra oficina de empleabilidad para mejorar su perfil profesional, que hagan parte de la oficina de graduados, tanto estudiantes como exalunos que han salido del Poli. Hoy vine a la feria de empleabilidad y prácticas, más que todo para conocer la feria, las ofertas que hay, conocer un poco también el ambiente que se presta en estos eventos, conocer gente, hacer contactos y mirar qué opciones nos puede ofrecer la universidad como egresados. Vengo del grupo IGA. El grupo IGA es Andrés Carne de Res, Cocorico y Mimo. Buscamos practicantes para todas las áreas de talento humano, financiera, logística, compras, consumo masivo. Digamos que buscamos practicantes que les guste trabajar en cualquiera de las tres marcas, que sean súper activos, que sean proactivos y que les guste la empresa. Hola, me llamo Julián Buitrago, soy estudiante de psicología en la área virtual. Voy en octavo semestre, próximo a hacer prácticas. He visto varias empresas que me han gustado demasiado. Es muy bueno porque muchos egresados y muchos practicantes que no tienen cómo usar unas prácticas por tiempo, por cosas así, más aún yo que soy virtual. También es la oportunidad de que puedas hacer tus prácticas con la universidad. En mi caso es psicología con Guayaquan Colombiana, entonces pues son oportunidades que se dan. Oportunidades en la vida hay pocas. Hola, mi nombre es Luisa Ramírez, yo vengo de elempleo.com. Estamos en alianza con la Universidad Politécnico Gran Colombiana. En este momento estamos participando hoy en la feria pues para contarle a los estudiantes y a los egresados que nosotros estamos trabajando de la mano con ustedes para incentivar el empleo en esta institución, ya que son muy apetecidos en el mercado laboral. Esperamos cada semestre hacer este tipo de actividades en donde también, por supuesto, está vinculada la academia con las tres facultades para todo el tema de prácticas empresariales. Politécnico Gran Colombiano